Miren hermana, no vengas con esa vuelta, tú sabes que el que manda acá soy yo Si tú eres loca y sales por esa puerta, lo de nosotros de aquí se murió A mí no me decotora, que tu psicología ya yo me la sé Si tú me amenazas que te vas con otra, te juro por mi madre que me voy con tres